Han pasado ya dos años luego de que Enrique Peña Nieto rindiera protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Dos años de los cuatro que le restan en la silla presidencial. Este primero de diciembre, el pueblo decidió salir de nuevo a las calles, a recordar cómo retornó el PRI al poder y, en ese marco, exigirle al gobierno mejores condiciones de vida y seguridad para no volver a vivir una Yotzinapa. Y es que después de la desaparición de los 43 normalistas, para muchos algo simplemente cambió. El contingente, conformado por miles de personas, entre alumnos del IPN, UNAM, UAM, organizaciones civiles como Amnistía Internacional y agrupaciones entre las que destacó el ESME y la CENTE, recorrieron las principales calles de la Ciudad de México a fin de mostrar su repudio por la actual administración y su solidaridad con amigos y familiares de los 43. Cerca de las 4.30 salió el primer contingente del Zócalo Capitalino, mismo que llegó al Ángel de la Independencia, en donde se efectuó un mitin en el que familiares de los desaparecidos, alumnos de diversas universidades y pobladores de Atenco aseguraron que los 43 fueron la gota que derramó el vaso. No vamos a descansar hasta que nos lo regresen con vida, porque no estamos de acuerdo que nuestros hijos terminen en charcos de sangre y en fosas clandestinas. Los 43 fueron la mecha que encendió la pradera. En Guerrero, todos los días, todos los días, se padece la miseria, la pobreza. Por ello, consideramos que es el momento de tomar al gobierno en nuestras propias manos. Que el pueblo se haga justicia. Pues lo que para la ciudadanía antes parecía cotidiano o simplemente irremediable, se volvió algo digno de repararse. Se está llegando la hora de terminar con esta impunidad. Se está llegando la hora de Enrique Peña Nieto. ¡Fuera Peña! La consigna Fuera Peña resonó por todo el paseo de la reforma. La imagen del mandatario se satirizó y se llevó al máximo de la ironía. La crítica al gobierno encabezado por Peña Nieto caló desde las acciones hasta las soluciones. Estas últimas en referencia al decálogo que presentó el pasado viernes para mejorar la situación del país. La tarde fue transcurriendo. Y como se había previsto la llegada de los jóvenes conocidos como anarquistas, esbozados o provocadores, no se hizo esperar. Así como tampoco se hicieron esperar las pintas en diferentes comercios y la vandalización de escaparates de tiendas y sucursales bancarias. Los encapuchados dejaron edificios, monumentos y estructuras bañadas en aerosol, vidrios rotos y una profunda impotencia en todos aquellos que buscaban una movilización libre de violencia y confrontación. Lamentablemente, una vez más, no fue posible. Granaderos replegaron a los manifestantes con ese uso de la fuerza que jamás está contemplado. El saldo, tres detenidos, daños en siete sucursales bancarias y cuatro establecimientos mercantiles. La ilusión de que los 43 desaparecidos regresen con sus familias, pues eso significaría la esperanza de otros miles. Con cámara y edición de Abraham Bellido, reportó para Ultranoticias con Javier Solórzano. Sara Molina. El saldo. El saldo. El saldo. El saldo.